Si hubiera algún inconveniente Resolvemos donde sea Sigan en su agua De que yo nací pa' la brea Rompete la lengua Y de mí lo que tú quieras Pero sigue por lo brilla Que a mí me gusta la brea Oh, 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 oh Y de mí lo que tú quieras Pero sigue por lo brilla Que siguen los buis pa' allá Que ella ya me llamo y yo me voy pa' allá Y ella sabe que si llama voy Le gusta como le voy Me dice que no me duerma que es pa' hoy Siempre pide que entre Hoy no hay quien lo encuentre Y es un extraterrestre Buscando vida silvestre Siempre pide que entre Hoy no hay quien lo encuentre Una experiencia terrestre Buscando que lo secuestre Siempre pide que entre Hoy no hay quien lo encuentre Si hubiera algún inconveniente Resolvemos donde sea Sigan en su agua De que yo nací pa' la brea Rompete la lengua Y de mí lo que tú quieras Pero sigue por lo brilla Que a mí me gusta la brea Oh, 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 oh Y de mí lo que tú quieras Pero sigue por lo brilla Y al que no comprenda De qué estamos hablando aquí Llegámelo más pistas Y acuéstamelo a dormir Ella está en paso de horario Tienen problemas imaginarios Como tú he visto varios Como tú he visto varios Yo hago un libro legendario Enemigos imaginarios Si hubiera algún inconveniente Resolvemos donde sea Sigan en su agua De que yo nací pa' la brea Rompete la lengua Y de mí lo que tú quieras Pero sigue por lo brilla Que a mí me gusta la brea Oh, 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 oh Y de mí lo que tú quieras Pero sigue por lo brilla Y de mí lo que tú quieras Y de mí lo que tú quieras ¡Gracias! Música 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 Música